Tú y yo estábamos conectados y la señal se nos cayó Ayer me quedaba un porciento pero ya se me acabó Para ti no tengo tiempo, cambiaste de reloj Dime qué nos pasó Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo entre las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas, bebé Que por tu culpa esto se fue, ay bebé Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo entre las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas, bebé Que por tu culpa esto se fue, ay bebé Porque me dejé de tomar malas decisiones No vas a juzgar con mis emociones Me gasté el plan al plan B, plan C Y de tu mentira me cansé Ya no me llames más Porque ahora pena es lo que tú me das Te dije a él, bebé porque algo lindo vendrá Por eso me verás con alguien más Aunque en verdad Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo entre las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas, bebé Que por tu culpa esto se fue, ay bebé Y esto es cumbia rocha ¿Vos sabés? Y como siempre Me de Quirme suena azul Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo entre las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas, bebé Que por tu culpa esto se fue al bebé Gracias por ver el video